hola muy buenas a todos bienvenidos a izu coaster y bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estamos en un vídeo diferente en el que vamos a montar uno de estos sets de lego de tres de montaña rusas que tan de moda se están poniendo últimamente estos sets ya sabéis que no son oficiales de lego pero bueno ya contaremos un poco de dónde vienen y todo eso en fin vamos a ver cómo lo podéis conseguir vosotros cuánto cuesta cómo es el resultado final y bueno os voy a contar también un poco cómo fue cuando lo construí pero bueno vamos a empezar un poco contando que antes de empezar a construirlo se me cayeron todas las piezas al suelo entonces la verdad es que me encontráis en unas partes buscando piezas por el suelo ya que las perdí y faltaron al final unas cuatro piezas pero bueno en fin empezaré contando un poco de dónde vienen porque el creador es brick de kicker os dejaré su instagram en la descripción para que veáis todos sus diferentes modelos entre los diferentes modelos que ha hecho brick de kicker está por ejemplo red force representando las montañas rosas de españa están blue fire diferentes trenes de gc y está el de fénix están también algunos de diferentes montañas rosas de arrow dynamics está el de carajo el de o como se diga algún día ya lo aprenderé en fin carajo caracho como lo digáis de tripstril el de stealth hay mogollón os deje ya como os he dicho os dejaré su instagram en la descripción y podréis ver las diferentes figuras que tiene de también de mascotas y mogollón de cosas en fin que como podéis estar viendo ya estoy empezando a montar la vía bueno más bien terminando que ya podéis intuir de qué fabricante es como puedes es una debe coma o de arrow dynamics ya veréis al final así que bueno la verdad que el proceso para montarlo no fue muy difícil y fue bastante divertido tarde más o menos unas tres horas muy entretenidas en hacerlo y bueno en fin ella va a empezar un poco a contar cómo lo podéis conseguir como hay que comprarlo que es un absoluto follón primero tienes que ir a la página echi que también os dejaré un link en la descripción en el cual tienes que entrar en el perfil de break the kicker y comprar lo que viene siendo las instrucciones y las diferentes los diferentes datos que necesitas para construir el lego pero bueno ya que has comprado eso que vale más o menos unos dos euros tienes que ir a una página que se llama brick link que también os dejaré el link a la descripción en el cual tenéis que seguir unas instrucciones que os deja también en la carpeta que habéis comprado pero bueno os explico más o menos como es tienes que hacer diferentes cosas para entrar en un sitio donde tienes que meter un archivo que te da en la carpeta que has comprado para que te dé la lista de todos los legos que necesitas para esto y aquí viene el lío la cosa es que todas las piezas no las vas a encontrar en una misma tienda entonces tienes que comprar de por ejemplo cinco o tres diferentes tiendas te da las opciones de que todas las tiendas sean de españa que todas en europa o del mundo entero pero bueno en este caso tienes que variar con el factor precio ya que luego en menos tiendas luego y menos gastos de envío luego y menos gastos de envío gastas entonces pues en mi caso pedí desde europa desde tres tiendas diferentes y bueno ya es que por ejemplo si seleccionaba españa me salían cinco tiendas diferentes y en alguna tienda sólo había o sea nos mandaban sólo una pieza entonces una pieza que vale cero coma pico céntimos más un gasto de envío de dos euros entonces eso aumentaba bastante el precio con lo cual ahí tenéis que buscar vosotros cuál es la mejor opción bueno ya podéis ir viendo cómo va tomando forma lo que viene siendo la base del tren y bueno no os he dicho qué montaña rusa va a ser pero con las diferentes pistas que vais viendo pues lo tenéis que adivinar por ejemplo la vía ya sabéis más o menos el fabricante los colores y como pista extra os voy a decir que es el tren más bonito en el que me he montado pero bueno en fin seguimos hablando un poco de cómo se puede conseguir y cuánto vale bueno hablando del precio son entre unos 60 a 50 euros este modelo pero por ejemplo hay otros que te pueden seguir más baratos o más caros según todo lo que todo lo del precio que hemos visto hace poco y bueno como me he quedado sin ideas de lo que hablar ahora mismo voy a adelantar el vídeo a cámara rápida para que podamos ver cómo es el tren hasta el punto que esté evidente de qué montaña rusa es y os cuento un poco sobre esa montaña rusa así que y bueno en este punto ya está bastante claro de qué montaña rusa es el tren y si no lo sabes es ya porque directamente no has visto el tren o bueno el tren es de la montaña rusa hyperspace mountain de disneyland parís una montaña rusa que me enamoró ya sólo por su por lo única que es siendo una becoma como es y bueno por su diferente experiencia completa con la música con el theming y con estos trenes tan bonitos que tiene como podéis ver fue retematizada varias veces empezó siendo space mountain fue dos versiones diferentes de space mountain esta es la banda sonora de la segunda la que estáis oyendo y pues la verdad que una montaña rusa de 1995 de becoma pero que tiene los vets of strange y que la hacen bastante disfrutable los vets que estoy construyendo ahora mismo como podéis ver así que bueno os dejo ahora con unos planos de la vía y del tren por separados y bueno aquí ya entrábamos en el último paso del proceso que era encajar el tren entre las vías y sería sin duda el paso más desastroso ya que parece que sólo es deslizarlo pero no es así ya que tienes que quitar muchas ruedas pero bueno en fin espero que os haya encantado el vídeo que os anime también a hacer uno de estos que yo lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo y me gustó mogollán hacerlo y bueno en fin mientras vamos a ver ahora los últimos planos espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros y dejar un comentario y nos veremos en el siguiente vídeo hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo